El grupo CEFUDIMEA, que conforman el Centro de Estudios Financieros y la Universidad a Distancia de Madrid, ofrece el título de experto universitario en análisis del comportamiento no consciente, una formación de la que hablamos con Pedro Cárdenas y Cristina Jiménez, fundadores del Instituto Bermen y miembros del profesorado de esta formación. Bueno, Pedro, cuéntanos, ¿en qué consiste esta formación? Pues mira, Alberto, básicamente consiste en que todo aquel interesado en lo que es el comportamiento humano profundice en esa cuestión. Entonces, lo que estamos es abordando esta actividad formativa desde, digamos, una visión de 360, integrando lo que son habilidades comunicacionales no verbales, integrándolas y desde un punto de vista, como te digo, 360, para poder ejercer una capacidad de observación, para poder tener una visión de interpretación. Otro aspecto fundamental es que aporte rigurosidad científica y, por último, queremos que sea muy, pero que es muy práctico. Correcto. ¿Y por qué crear este tipo de título? ¿Por qué crear esta formación? Pues básicamente porque no existe en el mercado una actividad formativa como Insta, pero más que buscar un por qué es un para qué. Es para que esas personas comprendan mejor lo que son las relaciones humanas, esas interacciones que tenemos cara a cara y que tengan ciertos recursos para su día a día y que ejerzan esa habilidad profesional que ellos tienen para llegar un poco más en esa mejora relacional. ¿Y cuáles son los principales, el principal público objetivo de este título? ¿A quién me ha dirigido? Mira, un aspecto importante es que puede acceder cualquier persona. No hay ninguna limitación. El poder, digamos, tener esa apertura a todo el mundo, pues le hace, por ejemplo, importante a personas que trabajen en el mundo empresarial, digamos, por ejemplo, en negociación, en ventas, recursos humanos, sobre todo gente que esté muy en contacto con personas. Podemos tener interesados, por ejemplo, en lo que es el ámbito sanitario, en emergencias, por ejemplo, o los cuerpos de seguridad del Estado también es un perfil muy concreto. El mundo educacional también, no solo el profesor, sino los padres, pues para comprender un poco más a sus hijos y si, por ejemplo, están sufriendo bullying, ¿no? Está muy de moda ahora. Entonces, cualquiera, un coach, un presentador, por ejemplo, periodistas, toda aquella persona que esté cara a cara con otra persona. Muy interesante. Entonces, creo que yo también me voy a apuntar en ese caso. Vamos a bajar un poco al detalle, al contenido de este título. ¿Qué asignaturas compone en el programa? Hola, Alberto. A ver, en principio, más que asignaturas, lo que queremos establecer son tres bloques bastante definidos. Tenemos un primer bloque que es un poquito más teórico, son las dos primeras unidades, donde lo que queremos acercar al alumno es al conocimiento del funcionamiento del cerebro. O sea, entendemos que conocer cómo funciona nuestro cerebro da también, dota esa parte científica que queremos aportar al curso y lo que aprenden son las bases, no solamente para después aplicarlas en el resto de las disciplinas, sino sobre todo también para generar un autoconocimiento. O sea, que la persona sepa cómo funciona su propio cerebro para saber cuándo tiene que interaccionar con otro, cómo se va a comunicar. Ese sería el primer bloque. Después tenemos un segundo bloque, que son ya las disciplinas concretas, que es lo que hemos querido unificar, unir, todo lo que son disciplinas del comportamiento no verbal. Entonces, tenemos desde aquellas que nos permiten analizar el rostro, como pueden ser la morfosicología, que nos da una imagen más estática del rostro, pero que nos permite no solamente ver aspectos de la personalidad, sino de motivaciones, necesidades que tiene la persona. Analizamos también todo lo que es, formamos en análisis de microexpresiones faciales, para detectar no solamente las emociones reales, sino aquellas emociones que están detrás del comportamiento de esa persona. Después analizamos todo lo que es la corporalidad, y ahí tenemos la base fundamental de este curso, que es la sinergología, que es donde queremos desarrollar el grueso del curso. Sentimientos impresos en la persona, todo aquello que va heredando en su vida y que te hace que tenga una corporalidad determinada, todo lo que son las actitudes interiores o las reacciones en un momento determinado a estímulos emocionales, y después todo lo que es lo no dicho, lo que la gente confunde a veces con lo que es solamente la mentira, que son los impulsos que tenemos que nuestro cuerpo quiere realizar pero que nosotros queremos contener. Entonces, esa lectura completa del cuerpo nos da una visión en la comunicación, sobre todo en tiempo real, que es lo que queremos. Y después tenemos otros aspectos que son más desarrollados también con lo que es la comunicación no verbal, pero donde la persona no tiene que estar presente, como es la grafología. También trabajamos las personalidades del ámbito de la grafología y de los tipos de personalidad a través del estudio del enneagrama, por ejemplo. O sea, tenemos un compendio muy amplio de aspectos. Y por último, el tercer bloque es un poco lo que comentaba Pedro, que queda más hacia la integración de todas esas disciplinas en lo que cada persona quiera utilizar después de esos conocimientos, tanto en el ámbito personal como en el profesional. Entonces, los alumnos verán implementadas todas esas disciplinas en su ámbito profesional. Muy completo, la verdad es que el material didáctico un poco con el que se va a trabajar, ¿cuál es el que...? Pues mira, también ahí tenemos mucha novedad, porque no solamente el material didáctico que todos trabajamos, como el contenido teórico, hay unas referencias bibliográficas muy completas, pero sobre todo, como que hemos querido hacer un curso eminentemente práctico, lo que hacemos son prácticas en el día a día. O sea, cada alumno podrá realizar prácticas en su actividad profesional e implementarlas con el resto de alumnos en los foros de debate. Tenemos al mismo tiempo lo que hemos bautizado como Game Practice, que es todo lo que son los ejercicios de autocontrol y autocomprobación. En vez de realizar los tipos test clásicos, pues lo hacemos a través de juegos, con crucigramas, con dinámicas, todo gamificado. Y después tenemos una herramienta que es nuestra herramienta estrella, que lo incorporamos en el curso como un aspecto adicional gratuito, que es una licencia de entrenamiento en microexpresiones faciales que se mantiene durante un año. Somos los únicos ahora mismo que la tenemos en España, además, donde en cualquier momento, desde cualquier lugar, desde cualquier dispositivo, puede generarse entrenamiento en detección de microexpresiones. Porque, claro, al hablar de un objetivo en el que pretendemos que la gente interaccione en tiempo real, pues tenemos que adiestrar al ojo, para que no tenga que buscar, sino que automáticamente perciba los estímulos. Y hablando de objetivos, cuéntanos, Cristina, ¿cuáles son las salidas profesionales? Y un poco la manera en que puede ayudar este curso a nivel profesional. Pues mira, en principio, en cualquier disciplina donde la comunicación tenga una base fundamental, tendrá salida. Implementarlo en áreas de recursos humanos, como comentaba antes Pedro, en el área de ventas, para hacer negociación, para trabajar a nivel comercial, pero también incluso para dirigir equipos, para conocer las motivaciones que tienen los equipos de trabajo, para saber orientar bien las necesidades que tienen. Yo, por ejemplo, soy médico, en la relación médico-paciente, la comunicación, para conseguir extraer información de los pacientes que muchas veces, no tanto porque no quieran, sino porque no saben cómo sacarlas hacia afuera, se pierde la posibilidad de llegar a diagnósticos más específicos y utilizando menos pruebas complementarias de las que se utilizan ahora. En el campo formativo, todos los que son educadores, como bien decía Pedro también, padres que quieran interpretar la situación de sus hijos, pero a nivel profesional, todo aquello que tenga un ámbito de comunicación, que prácticamente son todas las actividades, van a tener salidas interesantes. Tiene futuro en eso. Sí, mucho. Muy bien, pues muchas gracias Pedro, muchas gracias Cristina por acudir al plató del CEF. Y hasta aquí el infórmate de hoy. Una oportunidad formativa única la que ofrece el Grupo CEF Udima con esta nueva formación de experto universitario en análisis del comportamiento no consciente. Hasta aquí el infórmate, un espacio producido por el Departamento de Contenidos Audiovisuales de la Universidad a Distancia de Madrid y el Centro de Estudios Financieros sobre Oportunidades de Formación en el Grupo CEF Udima. ¡Gracias!